Hola, muy buenos días, complacida de tenerte por aquí esta mañana y poder compartir contigo. Hoy en el área de lenguaje y comunicación vamos a aprender a conformar lo que son dictongos, e y atos, ¿ok? Un dictongo es la unión de dos vocales pronunciadas en una sola emisión de voz, ¿ok? Vamos a recordar primeramente cuáles son esas vocales cerradas o débiles y cuáles son esas vocales abiertas o fuertes. Dentro de las vocales cerradas tenemos la I y la U, y dentro de las vocales abiertas o fuertes tenemos la A, la E y la U. Un tip importante para que no olvidemos cuáles son las vocales cerradas y las vocales abiertas, es que cuando las pronunciamos notamos que nuestra boca se agranda o se empequeñece cada vez que las vamos a decir. Si nos damos cuenta, cerradas es porque nuestra boca no se abre mucho cuando pronunciamos las abiertas. Entonces decimos A, E, O y cuando decimos I, U, ahí notamos la diferencia en nuestros lados, ¿sí? al momento de pronunciarlas, ¿ok? Entonces, decimos que un diptongo es la unión de dos vocales pronunciadas en una sola emisión de voz. Tenemos tres reglas que debemos cumplir para conformar los diptongos, ¿ok? La primera regla es una vocal abierta con una cerrada, en este caso tenemos la A que es abierta y la I que es cerrada. Tenemos la palabra hay, ¿cómo vamos a separar esta palabra? Hay, ley, ¿ok? La otra regla a cumplir es una cerrada con una abierta. En este caso tenemos la U que es cerrada y la A que es abierta. Tenemos como palabra guante. ¿Cómo la vamos a separar? Guante, ¿ok? Aquí está el diptongo en la unión de estas dos. Y por último, se forma un diptongo cuando tenemos dos vocales cerradas. Simplemente hay dos vocales cerradas, en este caso la I y la U, ¿ok? Tenemos la palabra ciudad. ¿Cómo la vamos a separar la palabra ciudad? Ciudad, ¿ok? Vamos a conocer lo que es el hiato. El hiato es el encuentro de dos vocales pronunciadas en sílabas diferentes, ¿ok? Tenemos aquí dos reglas. Cuando hay dos vocales abiertas o fuertes. En este caso tenemos la A y la I. Tenemos la palabra maestra, ¿ok? ¿Cómo se separa maestra? En dos sílabas diferentes y se pronuncia maestra. Ahora, aquí tenemos lo que es el hiato. La otra regla a cumplir es cuando tenemos una vocal abierta o fuerte con una vocal cerrada o débil, acentuada o viceversa. ¿Ok? En este caso tenemos la O y la I, una vocal abierta y una cerrada. La cerrada está acentuada. Tenemos la palabra oído. ¿Cómo la vamos a separar? Separando las dos vocales. O y do. La otra es la... tenemos la U y la A. En este caso la U, que es la cerrada, está acentuada. Tenemos la palabra actúa. ¿Cómo la separamos? A-T-U-A. ¿Ok? Importante recordar. ¿Ok? La I y la U, acentuadas junto a las vocales A-E-O, forman hiato y siempre se van a separar. ¿Ok? Y la H no impide la formación del hiato. Tenemos aquí dos ejemplos. La palabra búho y la palabra almohada. ¿Ok? En el aula virtual te voy a dejar una serie de actividades a realizar para complementar el tema que acabamos de ver el día de hoy. Espero envíen tus evidencias. Para mí son de gran importancia. Nos vemos en una próxima clase. Besos y abrazos desde la distancia. Chao.